¡Hola Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy demasiado feliz porque hoy por fin les traigo un día con mi mascota, versión Sketch. Pero esperen ahí, mis amores, porque además les traigo unos invitados súper especiales. Ella es Campanita y nos va a estar acompañando en el video de hoy, ¿verdad? Pues sí, creo que no tengo nada mejor que hacer. Pero además de Campanita, también tengo más invitados súper especiales. Redobne de tambores porque ellas son mis queridísimas Enchantimals. Bribuni y Twist. Este par siempre están llenos de energía, adoran cocinar y además son súper creativos. Y claro que les encanta la zanahoria. Butter Peacock y Flap. A ellos les encanta cantar, animar a sus amigos y además tienen un gran sentido de la moda. Danesa Deer y Sprint. Les encanta cuidar a los demás y tienen la habilidad de correr muy, muy rápido. Ah, y aman la naturaleza. Felicity Pox y Flick. Ellos aman salir a explorar lugares desconocidos. Además les encantan las aventuras. Sage Kong y Kaper. Ellos son los bromistas, siempre optimistas y de mentalidad positiva. Todos ellos se van a apoderar de mi canal el día de hoy. Así que no hablemos más y empecemos de una vez con el video. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengo hambre Yo también Tengo una idea ¿Qué te parece si llamamos a Bri Bunny y a Twist Para que juntos cocinemos algo? ¡Sí! Hola ¡Vinieron! ¡Pasen! Bueno, ustedes cocinen Yo solo las miraré Harina para panqueques Y leche Ahora sí, comencemos ¡Pasen! 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 ¡El desayuno de Campanita! ¡Aquí tienes, Campanita! ¡Buen provecho! Muy bien ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡ flavor! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí estás! Bueno, está bien, por hoy te la paso, pero mañana sí, ¿eh? Deberías aprender de Tansy, Tiger y Tuft. A ellos les encanta tomar duchas juntos. Pero bueno, creo que ahora es mi turno. Hola, Felicity Fox. Escuché que te gustan las aventuras. ¿Qué te parece si vamos a jugar? ¿Qué vestido es más bonito? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. ¿Segura? Creo que mejor llamaré a Butter Peacock. Ella sí tiene un fenomenal sentido de la moda. ¡Patter Peacock! ¡Ah, ahí estás! ¿Cuál vestido crees que le quedará mejor? Sí, ¿verdad? Concuerdo contigo. ¿Ya ves, Campanita? ¡Nya! Ok, chicas. ¿Y qué haremos ahora? ¿Y si vamos a jugar? ¡Sí! ¡Gran idea, Campanita! Oye, Danesadir. Me dijeron que eres tan rápida como un rayo. Así que te reto a una carrera. ¡Oh, vaya que sí eres rápida! ¡Campanita, ven! ¡Mira, son tus hijos bebés! ¡Qué ternura! Recuerdo cuando estabas embarazada. Era lo más lindo del mundo. Yo no me podía esperar a que nacieran. Recuerdo cómo jugaba con ellos y en las noches no me dejaban dormir porque eran demasiado revoltosos. Así como tú. ¡Oh, qué lindos eran mis bebés! ¡Los extraño tanto! ¿Recuerdas esos viejos tiempos, Campanita? ¡Qué diferente estás! Bueno, creo que ya es hora de una siesta. Ok. Campanita, estoy aburrida. ¡Ay, déjame dormir! Tengo una idea. ¿Qué te parece si hacemos una competencia de karaoke con Pater Peacock? ¡Ok! Ella se llama Campanita. Campanita, es una gata muy bonita. Y aunque no sea chiquita, yo la quiero porque está bien linda. Bueno, ahora mi turno. Miau, 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 miau. ¡Miau! Campanita, es una gata muy bonita. ¿Qué? ¿Gané? ¿Ah? ¿Campanita? Bueno, tal vez no sea muy buena para el canto, pero sí para la creatividad. ¡Vamos, Bribuni, hagamos DIYs! ¡Vamos, Bribuni, hagamos DIYs! ¡Vamos, Bribuni, hagamos DIYs! ¡Vamos, Bribuni, hagamos DIYs! Chistes buenísimos que me enseñó Seyskunk. Están una pareja de gatitos hablando. Y ella le dice a él, dime algo que me haga ver estrellas. Y él dice, un telescopio. ¿Entienden? Telescopio. Y ahora un poema. Quisiera ser ave para llevarte volando, pero como no lo soy, mejor te llevo caminando. Te la dedico, Flap, ya que tú sí tienes alas para volar. Oye, Campanita, ¿no tienes hambre? ¿Es en serio? Yo siempre tengo hambre. Voy a pedir una pizza. ¿Hola? Una pizza de pepperoni, por favor. Gracias. Ok, llegará en 30 minutos. Mientras tanto, ¿qué se te ocurre hacer, Campanita? ¿Bromeas? Despiértame cuando llegue la pizza. Ah, ok. Si me dieran un dólar por cada hora que duermes, sería millonaria. ¿Qué dijiste? Nada, dulces sueños. ¡Gracias! ¡Aquí tienen! ¡Aquí tienen! Bueno, campanita, me pondré mi pijama para ya irnos a dormir Ay, hora de dormir Buenas noches, mami Buenas noches, ahora vamos a dormir Casi lo olvido Listo, Lulutubers, eso fue todo por el video de hoy ¿A ustedes les gustaron los enchantimas? Yo ya estoy comenzando con mi colección, miren Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si todavía no lo han hecho Y pues bueno, creo que eso es todo, nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!